Hola, buenos días amigos. Susana Acuña. Desde acá, de Teatro El Balpón, estábamos mirando el catálogo. Ahora estamos en la parte de exposiciones acá, en la parte de planta alta. Allá es la parte administrativa. Acá abajo vemos que tiene un pequeño restaurante. No sé si restaurante, diríamos un bar. Como ven, acá se exponen arte de diferentes... Más bien hoy es abstracto. Esto es técnica mixta. Es para que tengan una idea de cómo es esto, si llegan a venir por el centro. En este teatro he visto muy buenas obras. Esto está muy lindo. Es una niña migrante. Dibujo sobre papel en grafito y pastel. Acá hay otra. Muy buen hecho esto. Me hacen recordar mis épocas de dibujo y pintura, en la Figari. También estuve en el taller Pascale. Esto me hace acordar lo que nos hacían hacer. Muy bueno, me parece todo esto. Impresionante. No sabía que me iba a encontrar con esto, subiendo acá. Y bueno, este es el video de la planta alta. Ya les voy a mostrar otro video allá en planta baja para explicarles un poco cómo funciona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!